Música Pelo loco Más tacos igual A vlog chingón Hey que tal amigos de youtube En esta ocasión les traigo un vlog El vlog se titula gente de otros planetas Conforme vaya avanzando el vlog Te vas a dar cuenta por qué Música Música Que onda con las personas que ven a otras personas Platicando y para ellos Todo significa chisme Todo significa chisme Si van a la calle y están los señores platicando Todo significa chisme Que acaso en su planeta todo es un desmadre Veamos el siguiente ejemplo Madita que creste, te enteraste de lo que dijo Lo que están diciendo de la Claudia Te enteraste Que dijeron de la Claudia, mana Estaba bien escuchando Estaba mintiendo de la tarde del miércoles En el que vamos de nuestro negocio En el que estamos diciendo de la Claudia Te metí con el Juan Y el de los pollos Vete Que yo me saliera el miércoles 20 años Que tiene 3 hijos cholos Que tiene 3 hijos cholos Y el de los pollos Con los pollos Y el de la Claudia, mana Ay no manches Y luego aparte de ellos Estaba diciendo otra cosa Y le va a hacer un hijo a alguno de sus hijos del pollero O sea te metió con el papá Y con los hijos Y le va a hacer otro hijo ¿Cómo es eso? O sea son putos o cómo Luego Que onda con la gente Que está el puente patronal Y no lo usan O sea ¿Cómo? En sus planetas se reconstruyen O algo así Me pedo Tengo otras 10 vidas Y luego Que onda con los choferes De los urbanos Están viendo que ya no hay espacio El camión está hasta la madre Y aún así Te piden que te formes en doble fila En su planeta Dos cuerpos Pueden ocupar el mismo espacio O sea Oigan Este Si los molesto En doble fila Todavía hay espacio En la parte de atrás Por favor Oigan Oigan Usted Este El chaparrito Panza de garrapata Me pasa su paisaje Paisaje Pasaje Por favor Yo educado Ah cabrón El yo interior Hijo de tu pinche madre ¿De dónde quieres ir Que pagamos cabrón? No mames ¿Qué onda con las personas Que su vocabulario Para cualquier tipo De charla De diálogo Termina en ese? Observemos ¿Qué onda pinches random A qué horas Fuiste Que dijiste Que llegaste Pero ni viniste ¿Y qué onda con esos chavos O los señores Llámense Barón Que venden En la calle A una mujer hermosa Una mujer guapa Que se vise Como ella quiere Porque así le gusta Y le empiezan A recitar de cosas ¿Acaso en su planeta Tienen que expresar Su punto de vista A las mujeres? ¿Qué onda hermosa? Aquí la sabes Por el pan En mi vida ¿Qué onda con esa gente Que todo lo quiere Agarrar a maldazos? ¿En su planeta Así se arreglan Los problemas O qué onda? ¿Qué te me quedas viendo? ¿Cuál es tu problema? Le ganamos a maldazos ¿Qué? ¿Maldazos quieres? ¿Maldazos? A ver Vale Y luego ¿Qué onda con esos chavos Que demuestran su gallardía Exponiendo su vida sexual activa? No, sí, compa Y luego La que tenía yo en la noche Le di Pero recio, cabrón Recio Aguanta, aguanta Me están marcando ¿Qué pasó mi vida? Sí, este Estoy aquí con unos primos Este Jopramos las cosas ¿Sí? ¿Qué llevo? Sí, cabrón ¿Y luego a la otra morra? ¿O qué onda con esa gente Que se la pasa molestando perros? ¿Qué onda con la gente Que cuando tiene ganas De hacer pipí Lo hacen en la calle ¿Acaso en su planeta La pipí Hace que florezca ¿O qué onda? ¿Y qué onda con los que tiran basura en la calle? O sea, ¿qué onda? ¿En su planeta viven así? ¿La contaminación ayuda a que los seres vivos Puedan seguir su ciclo de vida? Y por último ¿Qué onda con los que hacen videos en YouTube? Y bueno amigos de YouTube Esto fue todo por este video Si te gustó No olvides darle a me gusta Compártelo y comenta Y le doy gracias a mi hermana Hola Chica Crafts Que nos ayudó en este video Puedes checar su canal Buscándolo en el navegador O en el mismo canal mío Lo tengo en recomendado Y hasta pronto Hasta pronto